Pekka 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 Chuuu Chicos como estan traemos una aperturita rapida de lo que es Charizard y dos Raichu por este lado tenemos como siempre a Mewtwo y a los dos Charizards que nos van a estar acompañando y que nos ayudan a traer una suerte increible esperemos que esta latita traiga algo bastante bueno ehh vamos a abrir rápidamente a los señores Raichu la verdad es que no nos han traido muy buena suerte los Raichu de lo que me acuerdo en los videos anteriores yo creo que ustedes se acuerdan que pues bueno no hemos sacado cosas tan geniales como 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 se llama como en la de Charizard vamos a ver aquí tenemos un promo card de Raichu Charizard y tenemos otro de Raichu así que vamos a dejar el de Charizard al final abrimos Raichu y abrimos Raichu perfecto tenemos tres promos así que vamos a regalar el primer código está aquí de la lata muy bien ehh tenemos el primer código de la lata obviamente la carta promocional y tenemos el segundo código de la lata lo vamos a poner a dejar por aquí un momento también este y lo vamos a dar en cuanto abramos las otras empecemos el video ya vamos a abrir este sobrecito a ver que nos trae código uno dos tres cuatro lo mandamos al frente tenemos una energía tenemos magmar misty charmeleon jigglypuff catapult paris misty determination comori verse y un new segundo sobre vámonos código uno dos tres cuatro vámonos energy charmeleon brock's great farfetch pikachu charmeleon voltor cuffing eekens magikarp revert si señores si sacamos a las aves la gx muy bien eso es todo eso es todo esa es la que quería esta es creo que la más cara de las aves dios la hemos sacado señores si nos trajo suerte raichu ahora que hermosa carta ahorita la vemos bien ay dios mío que bueno vale 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 valentine lizalde a ver tenemos el código vámonos con la que sigue uno dos tres cuatro pero adelante energía giovanni sex side search koga cubon magicarp judo keferri evo koga's trap reverse y un arbok sarlock sark sark y el co Pikachu, Voltar, Coffin, Jigglypuff, Freeverse y un Lapras. Vamos con la segunda lata de Raichu. Tenemos un código señores por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, adelante. Energy, Sabrina Suggestion, Cider, Charmeleon, Staryu, Jigglypuff y Tense, Geodoo, Cubone, Coffin, Revers y un Whiskey y Yandel. Como la carta rarilla. Charizard. Qué guapo ese Charizard. Tenemos el código aquí. Vámonos. Un, dos, tres, cuatro, adelante. Energy, Kogastrap, Brock's Pewter City Gym, Surge Strategy, Paras, Cotterpreet, Charmander, Leferi, Psyduck, Subdos Revers y un Mew. Ok, ok, ok. No está bien. Siguiente paquetito. Cyberzone. Cyberzone A. Tenemos el código de este lado. Un, dos, tres, cuatro, adelante las cartitas. Energía, Surge Strategy, Misty, Pokémon Central Lady, Psyduck, Pikachu, Magikarp, Coffin, Keferi. Y un Metank Baby Shiny. Acompañado de un Subdos Holographic. Muy bien, muy guapos. Nada mal. Perfecto. Vale. Vamos a meter al Metank en una de estas y lo ponemos aquí de este lado. Con su compadre, con su comadre, las aves. Vale, vale, muy bien. Tenemos un código. 1, 2, 3, 4, adelante. Energy, Misty, Chanty, Giovanni XR, Magikarp, Geodoo, Keferi, Eevee, Icans. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 11. ¡Vamos, boludo! ¡Vamos a ver! ¡Moyos míos! ¡Hemos sacado al Charizard The Hidden Fates! Lo hicimos en el video de español en español. No lo podemos sacar en el video de inglés, pero aquí está señores. ¡Hemos sacado al Charizard The Hidden Fates! ¡Quiero llorar! ¡Es la carta más cara! ¡Ya me está preocupando! ¡Yo dije, la voy a tener que comprar! ¡No, señores! ¡Hemos sacado al hermoso Charizard! ¡Gracias, señor! ¡Chor! ¡Está celebrando el señor Charizard! ¡Miren lo que loco está! ¡Se está echando ahí una de metálica! ¡Dios! ¡Dios, Char! ¡Char, celebren con nosotros, por favor! ¡Oh, my God! ¡Sí, cambia de colores! ¡Cambia de colores! ¡Eso, eso, eso! ¡Más colores! ¡Más colores! ¡Chark Sword está en la casa! ¡Sí, señores! ¡Por supuesto que lo vamos a poner en su doble fundita! ¡Oh, my God! ¡No lo puedo creer! ¡Este es más difícil de sacar que el de... ¡Shining Fates es lo que me habían dicho! ¡Señores! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Este Ikans es el de la suerte, sin duda! ¡Es el Ikans con el Articuno, el que trae la suerte! ¡Señores! ¡Venía en un team de Raichu, señores! ¡Tenemos código! ¡Y aquí viene el código de la lata! ¡Donde sacamos al Charizard! ¡Así que saquen algo muy bueno, por favor, señores! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos con la última lata! ¡Tenemos Energy, tenemos Broxgret, Zyra, Jinx, The Fairy, Staryu, Jigglypuff, Ikans, Jiu-Jiu... ¡Eva! ¡No puede ser! ¡No es cierto! ¡Sacamos alivi, Baby Shiny, señores! ¡Es el Baby Shiny más raro! ¡Ay, no es cierto, no es cierto! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Oh, Dios! ¡La suerte está con nosotros el día de hoy, señores! ¡Hemos sacado un Eevee! ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Señores! ¿Qué es lo que tenemos de este lado? ¡Señores! ¡Sin lugar a dudas, el mejor pool! ¡Miren lo que hemos sacado! ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Sale en una lata de Raichi y el otro en una lata de Charizard! ¡Lo mejor que nos han salido son de latas, señores! ¡Recomendadísimo! ¡Comprar las latas de Hidden Fates! ¡No las Elite Trainer Box! ¡No me han traído buenas cosas! Bueno, nada más me he comprado dos, ¿verdad? ¡Pero bueno, ya será la suerte de cada quien, yo creo! ¡Voltorp! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy tan feliz! ¡Giudu Pikachu! ¡Kaferi! ¡Kyubon! ¡Y... ¡Guzma! ¡Guzma está en la casa! ¡Guzma está en la casa, señores! ¡Tenemos todavía un stand para Guzma! ¡No puedo creer la suerte que nos ha traído estas tres cajas! ¡Sacamos el Charizard, señores! ¡Código! ¡Uf! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Tenemos Energy! ¡Chancey! ¡Giovanni's Exile! ¡Kogestrop! ¡Slowpug! ¡Pikachu! ¡Charmenda! ¡Voltorp! ¡Kofen! ¡Metapop! ¡Y un Build Analysis! ¡Muy bien! ¡Ah, Dios! ¡No saben lo feliz que estoy, chicos! ¡Se me va a ir la voz! Tengo un evento ahorita, en un rato más, y voy a llegar todo afónico, Dios mío. El último código. Termino estas cartas y les doy el último código de la lata. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos hacia adelante, señores míos! Tenemos una energía de fuego. ¡Search! ¡Misty! ¡Cyra! ¡Voltorp! ¡Pikachu! ¡Jiglypuff! ¡Hikens! ¡Coffing! ¡Un Kogestrop! ¡Y un Butterfree! ¡¿Qué, Pau?! Tenemos a un Metank. ¡Baby Shiny! ¡Muy hermoso! Tenemos a un Guzma de este lado. Tenemos a Libby, que es el Baby Shiny más deseado. De Hidden Fates, por supuesto que de Shining Fates es el Suicune. Ya lo hemos sacado también ahí. Las aves legendarias, que son la presentación más cara, porque es más cara que la Hyper Rare, de hecho. Y bueno, esto no tiene presentación. Esto, yo no puedo creer haberlo sacado todavía. Tenemos al Charizard, con un centrado que yo creo que está perfecto. No hay partes blancas, esto no sé si... Este es de parte del plástico. Vean ese centrado, los dos lados iguales, casi. Yo creo que es un pie, es esto. Tenemos al frente, tenemos un centrado muy bueno, sin errores, de impresión. Madre mía, que hemos sacado a este bombón. Y bueno, hemos sacado otros, unos Zapdos holográficos, de este lado. Señores, cerramos este video, muy felices. Hemos sacado al Charizard, lo hemos conseguido. Muchísimas gracias por vernos en este video. Obviamente vamos a mandar a agradear a este chico, pero no quitamos el dedo del renglón de sacar el Master Set de Hidden Fates, ¿ok? Chicos, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les dejo el último código, que es el de la lata, de la última lata. Charizard, por favor, quédate aquí por un momento. Y aquí está el código. Ahí está el código, señores. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos pronto en un próximo video. Y bendiciones, mejores vibras. Ya saben que les deseo la mejor de la suerte, sacando los Pokémon de los códigos. Y nos vemos muy pronto.